Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Bien adivinan dónde estoy Jingle bells, jingle all the way Pues he venido a pasar un día de navidad en el parque Warner con muchísimo frío Estamos buscando la montaña rusa de Superman que está justo detrás de este edificio Mirad qué bonito Tengo ganas de montarme porque vosotros ya sabéis que las montañas rusas me encantan He entrado en la ilusión de mi vida Porque yo siempre he querido ser directora de cine o actriz o escribir guiones Bueno, voy a entrar al Hotel Embrujado Enfocado un poco para allá para que veáis cómo es Bueno, a ver qué me encuentro adentro y si me dejan grabar ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso? No se ve absolutamente nada Bueno, no sé muy bien lo que es Pero como no puedo ver nada Pues no sé hasta dónde llega la cola de gente Vamos a entrar No le he podido grabar porque no me han dejado grabar Pero yo os cuento cómo ha sido No da miedo Lo que pasa es que nos conduce a un salón todo muy tétrico Y empiezan a dar vueltas y las paredes y las sillas donde nos sentamos y todo Ha estado muy guay He llegado a la parte de Looney Tunes Park ¡Vamos tarde al espectáculo de Looney Tunes! Vale, 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 ya vamos Pero si no hay nadie ¿El espectáculo ha terminado? ¿El espectáculo de Looney Tunes? ¡Hola! ¡Qué pena que no se haya podido ver y el espectáculo haya terminado! Bueno, hacemos un maniquín, ¿sale? ¡Gracias! 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 Música Por lo que veo, al viejo este también llega Papá Noel Pero yo voy buscando la montaña ruta Bueno, ¿qué decir? ¿Monto o no? Música Bueno, acabo de salir, la verdad es que ha estado muy chula Aparentemente parece más impresionante Pero ya una vez que estás ahí montada La verdad es que tampoco es para tanto Me gusta más el chaguar Pero esta, la impresión que da es mayor Yo me quiero montar ahí En la caída libre Todo lo que necesito Pero mi padre no se quiere montar conmigo Así que me voy a tener que quedar con las ganas Música Música ¡Hola! ¡Papalapuga! ¡Vamos a mí! ¡Me he quedado la última de la cola! La verdad es que la sensación es como que vas súper rápido, parece que vas como en un colete espacial, sueltas toda la adrenalina y ha estado súper guay. Ese looping de ahí es el que más vértigo da. ¡Súper mal, chorizos y pan! ¡Me voy a disfrutar en la atracción! ¡Súper mal, chorizos y pan! ¡Me voy a disfrutar en la atracción! ¡Me voy a disfrutar en la atracción! ¡Suscríbete al canal! Me olvido que ya estoy súper cansada de todas estas atracciones que me he montado Y bueno, ahora ya me voy al hotel y menos mal que mañana no tengo colegio Bueno chicos, me despido, un beso enorme y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!